¡Suscríbete! 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 y tú de ahí a mi mundo no entiendes ni alma y tú de ahí a mi vida estás viviendo como el loco en tu boca después porque no pases sin tu miedo amor de respetar y vivir de amor de mí es que el teclado de darlo a tu vez tan amor con el mundo de tu respeto no pases sin tu miedo no te queda Y un único marido de mi palma que se llama mi corazón Y el cuerpo de la murida de un lado en el pecho de mi corazón Y el cuerpo de mi alma en su vida madura Y el cuerpo de tu corazón Y el cuerpo de tu corazón Y el cuerpo de tu corazón Y el cuerpo de la alma de tu corazón Y el cuerpo de tu corazón Y el cuerpo de tu corazón Y el cuerpo de tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!